Para nosotros siempre es un placer venir a la Real Academia de Biosartes de San Fernando, que como saben es la institución artística más antigua de España y sin duda alguna una de las más prestigiosas y de las más importantes. Y hoy el placer es doble porque además de inaugurar esta magnífica exposición de Mariano Ben Llure, es una exposición organizada conjuntamente por las dos comunidades y eso pone de manifiesto también como la colaboración institucional es algo fundamental para conseguir hacer grandes proyectos entre todos. Con este acto ambas comunidades sumamos esfuerzos para difundir nuestro patrimonio cultural a través de esta magnífica exposición que podrá visitarse además en las dos ciudades. Primero la tendremos en Madrid y después irá a Valencia. Y además esta exposición tiene el mérito de ser la primera vez que vamos a poder ver muchísimas obras de Ben Llure que hasta ahora no se podían ver porque estaban en poder de colecciones particulares, de algunas instituciones, de algunas embajadas que hasta ahora no habían prestado estas obras para poderlas exponer al público y que gracias a esta exposición van a poder verse en todo su esplendor. Invitarles a todos los madrileños y a todas las personas que nos visiten de España y de fuera de España a que no se pierdan esta extraordinaria colección, esta extraordinaria exposición porque sin duda alguna no va a haber muchas otras oportunidades de ver una muestra tan completa, tan rica y tan variada de la obra de Ben Llure, ese magnífico artista, probablemente el mejor escultor que ha dado España y sin duda alguna uno de los más internacionales que tenemos.